muy buenas a todos y a todas bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer vuestro podcast de alimentación nutrición seguridad alimentaria espero que favorito si no es el favorito pues uno de los que más os gusten y bueno si lo estáis escuchando imagino que así será no por lo menos estáis aquí bienvenido bienvenida si es tu nueva bueno tu nueva mejor dicho tu primera aventura tu primera incursión aquí en sevifood en este podcast de hoy vamos a tratar un tema muy dulce un tema endulzante un tema que poco tiene que ver con lo salado al ser dulce pues es un poco la contraparte estoy un poquito espeso gente no vamos a ser sincero estoy un poquito espeso llevo tiempo sin grabar y estamos a viernes 11 de junio son las 8 de la tarde y el podcast de esta semana la verdad que se está retrasando porque tiene una semana muy movida antes de comentar de introducir el tema de hoy os quiero hacer un repaso un poquito de lo que ha ido pasando esta semana he cogido hasta un post y todo esto es una fantasía me apuntó de aquí unas cosas para comentaros una preparación de bueno de dos líneas prácticamente que ni siquiera y nunca mínima preparación por lo cual esto ya para mí es un vamos es un guión a la altura de amenábar no bueno intentando ponerme un poco serio porque hemos tenido o porque he tenido mucho lío esta semana pues principalmente porque esta semana concretamente el martes día 8 de junio se cumplieron cinco años desde la creación de ese fee food de lo que empezó fue lo que empezó siendo bueno a algo para pasar el tiempo para pasárselo bien un hobby que lo sigue siendo lógicamente pero bueno ya ha dado gracias a algún tiempo esa evolución a ser parte de mi actividad profesional y con la que me gano la vida cinco años como pasa el tiempo madre mía qué locura y bueno en esos cinco años no quiero enrollarme aquí en el podcast porque obviamente vamos a tratar del tema concreto que os traigo hoy pero bueno para los que me siguen por redes pues ya sabéis que hemos estado haciendo un poco de celebración unos sorteos muy chulos muy majos y os animo a que os paséis por mi perfil de instagram arroba sefi food si os apetece participar y celebrar conmigo pues un poquito esta esta celebración no de estos cinco años de se difuque un lustro la verdad que un montón de tiempo jamás pensé en 2016 que todo haría para tanto y espero que sea mucho tiempo más así que dicha esa esa pequeña cuña que vamos a hacer sorteos ahora mismo en unos sorteos de las tazas de cinco tazas de ese food muy majas muy apañas y va a haber cuatro sorteos más se me ha ido totalmente la cabeza casi nunca hago sorteos por redes sociales pero os lo voy a contar así en confianza todavía no lo he dicho esto cuando se publique habrá gente que a lo mejor lo sepa antes que otra bueno aquí los del podcast también tenéis vuestro lugar privilegiado he contactado con diferentes empresas de alimentación alimentación bueno diferentes empresas amigas con las que colaborado ya sea pues mediante algún envío de nada en mi web bajo las condiciones cumpliendo lógicamente con toda la filosofía de divulgación y de cosas que yo hago y bueno bajo esa premisa he contactado con esas empresas y vamos a hacer un sorteo con ellas son diferentes empresas son cuatro concretamente a día de hoy y bueno pues está más o menos la cosa clara y bueno de pasar de no hacer ningún sorteo ahora voy a hacer cinco en instagram va a ser a lo largo del mes de junio posiblemente no vayamos a julio así que bueno si queréis estar más informados sobre ese tema que sepáis que tenéis toda la información vais a tener en mi perfil instagram y dicho eso quería hacer quería hacer otra otra mención a una oyente una escuchanta que es mariona molina que por cierto me invitó también a su podcast se llama paraula de mestra que siempre que puedo aprovecho y lo menciono porque la verdad que está muy guay también entrevistó hace poquito a hitor sánchez y a mí bueno yo soy el sánchez un poco de menor categoría pero también estoy por allí y sé que escucha el podcast y lo sé porque me lleva a dios la sorpresa entrando a la aplicación de apple podcast porque ya sabéis que esto se puede escuchar en ibox en spotify google apple podcast que siempre lo digo me lo sé de carrerilla también en youtube pero aquí en apple podcast pues bueno como es uno de los tantos medios no me suelo meter mucho porque está como todo muy vinculado yo para que os hagáis una idea subo el audio a ibox y desde ahí se publica automáticamente en todos los sitios menos en youtube que también lo subo en vídeo lógicamente y aquí me lleva la sorpresa visto que hay cuatro valoraciones de cinco estrellas lo cual os agradezco un montón aquí en apple podcast cuatro personas que han puesto cinco estrellas y además hay un comentario que es el de mariona que me ha hecho mucha ilusión que pasa que es del 14 de febrero de 2021 yo lo acabo de ver en junio pero bueno mariona nos dice lo titula como divertido entretenido y muy interesante ya es más de lo que me merezco me encanta hay muchos podcast sobre nutrición pero lo del comer trata temas nutricionales diferentes a lo habitual y con un toque de humor que lo hace muy entretenido y divertido de escuchar además se aprende un montón pues aquí marina te lo agradezco mucho y bueno pido disculpas por haber tardado cuántos meses no sé marzo abril mayo junio bueno cuatro meses tampoco es tanto he hecho otras cosas más locas y aquí en el podcast sabéis que he tardado hasta años en responder según qué cosas y a publicar entrevistas y movidas que tuvisteis por aquí hace un par de episodios en fin simplemente quería hacer ese apunte dar las gracias a todos los que estéis apoyando el contenido que sé que lo escucháis que es muy cómodo no yo también consumo mucho podcast en diferentes circunstancias yendo a pasear hacer la compra limpiando la casa de camino del trabajo en el coche en fin a todos vosotros os agradezco un montón que esté por aquí y vamos a darle caña ya al tema porque aquí ya hemos aquí cinco minutos cascando mario y no hemos empezado a hablar de los dátiles que es el tema de hoy bueno lo tenía aquí pendiente vamos a hacer hoy como viene siendo ya tradicional por aquí una lectura de esos temas que a mí me molan no que me suelen entrevistar desde un medio un compañero un periodista que no son artículos que yo escribo como tal enteros que eso también a veces los los traigo por aquí artículos que bajo mi punto de vista merecen la pena este es un artículo de azucena martín para el medio hipertextual que he colaborado varias veces con con ella sobre los dátiles también pronto y mario la movida está de los dátiles que parecen tan sanos que ahora está muy de moda hacer recetas todo endulzarlo con dátiles hasta qué punto eso es saludable hasta qué punto nos estamos pasando y un poco de fliparnos con los dátiles y yo dije pues muy buena pregunta porque hay una movida me puse a investigar un poquito más o menos lo tenía claro pero hay un una definición un poco extraña de si los dátiles realmente tiene azúcar intrínseco si como estamos hablando claro de los dátiles cuando los trituramos o cuando los hacemos pasta para elaborar esos dulces ya pasan a ser un poquito azúcares añadidos mejor dicho azúcares libres es como un zumo cuando lo extraes el azúcar de la fruta en fin vamos a reflexionar un poquito sobre eso vamos a leer como siempre el texto muy apañado muy gracioso y a mí personalmente me gustó mucho si no no sólo tendría por aquí y vamos a ver qué cuenta su cena y que cuento yo el mario del pasado de hace 10 días porque se publicó el 1 de junio de 2021 vamos a proceder a esa lectura del artículo que se titula llega la fiebre de los dátiles como endulzante es tan saludable como parece la pasta de dátiles es muy común como endulzante en ciertos movimientos de alimentación saludable pero tampoco debemos pasarnos con ellos vale ese es un poco el subtítulo y ahora vamos a proceder a la lectura cada vez son más las personas conciencia uy madre mía mario que vamos a repetir porque estoy conciencia esto no se puede permitir vamos a empezar otra vez mario aclárate la voz vamos a quedarnos la voz que ha sido un cúmulo de sensaciones yo digo que estoy espeso y si yo lo sé cuando yo estoy espeso lo sé yo lo digo no puede ser todo no puede salir bien gente siempre vamos a empezar otra vez cada vez son más las personas concienciadas con la necesidad de reducir las cantidades de azúcar en su dieta lógicamente como todo en la vida la glucosa es muy necesaria para nuestro organismo pero unas dosis concretas vale aquí un pequeño inciso un pequeño apunte quiero hacer que no es un fallo pero es verdad que aquí quizá la terminología para un lector que no esté muy especializado puede llegar a confundir el azúcar con la glucosa ya sabéis que la glucosa es efectivamente la molécula que es la principal fuente energética de nuestro organismo de nuestras células vale sin ponernos muy técnicos pero esa glucosa puede puede venir de diferentes fuentes lo ideal que es que venga de azúcares complejos de hidratos de carbono pues eso fuentes de cereales y pueden ser integrales vegetales verduras y demás aquí claro se habla de azúcar de modo genérico quizá puede ser confuso porque no se dice al principio si es simple o si no entonces ese es un poco simplemente el apunte que la glucosa realmente es lo que necesitamos pero el azúcar simple el azúcar añadido el azúcar sacarosa de mesa o el que tiene muchos productos insanos realmente nuestro cuerpo no lo necesita esa es un poco la distinción que muchas veces dicen no es que el nuestro cerebro necesita azúcar no no tu cerebro necesita glucosa y algunos casos concretos si nos metemos en ayuda intermitente también podemos tirar de otros sustratos energéticos pero no nos vamos a meter en ese benengenal simplemente quiere hacer ese apunte de importante diferenciar lo que es glucosa de azúcar vale porque al final todos los alimentos que ingerimos pues pasan a ser glucosa como sustrato energético para que nuestras células pues tengan energía y puedan funcionar vale proseguimos si nos pasamos aumentando las injetas de dulces con azúcares añadidos pueden comenzar a darse ciertos problemas de salud pero que sería sin un poco de dulzor en la vida para los más golosos eliminarlo por completo es complicado por eso primero comenzó a extenderse el uso de determinados edulcorantes artificiales más tarde sin embargo el auge del movimiento real food ha llevado a que se use directamente el dulzor natural de frutas como el plátano o los dátiles es verdad no sólo es el dátil aunque es un poco el foco del artículo de hoy de esta lectura sino también el plátano el plátano está muy de moda no para para hacer helados de plan que lo congelas lo partes en trocito lo congelas luego haces helados en la batidora haces smoothies 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 haces un montón de fantasías que la verdad queda mucho juego y como sustituto de esos de esas versiones tradicionalmente insanas están guay ahora veremos los matices que tiene esto vale estos últimos especialmente los dátiles medjul creo que se pronuncia así se utilizan frecuentemente para la elaboración de pastas con las que los real fooders sustituyen el azúcar de sus pósteres inicialmente esto era algo típico de la repostería casera y ocasional sin embargo se ha convertido en algo tan frecuente que ya puede verse incluso en ciertos productos industriales cuyo mayor reclamo es que todos sus ingredientes son naturales es positiva la llegada de estos productos a nuestros supermercados no hay una respuesta sencilla pues todo depende del prisma con el que lo miremos y sobre todo de la información de la que dispongamos como consumidores totalmente es un poco lo que viene a ser la introducción creo que vamos a seguir antes de hacer ningún apunte vale aquí viene la chicha por aquí creo que en estos párrafos no un poquito después ya donde entro yo en acción vale vamos con azúcares libres versus azúcar intrínseco vale importante si este tema no lo domina es mucho prestar atención vale que esto quizá para los más novatos puede ser un poquito confuso la razón por la que los dátiles gozan de tanta fama como endulzantes es porque se consideran un buen sustituto de los azúcares libres se conoce así a aquellos que se metabolizan rápidamente al hablar de metabolismo hacemos referencia al proceso por el que estos azúcares se transforman en la glucosa que las células utilizan por ejemplo para obtener energía el problema de que dicho procedimiento se realice muy deprisa es que no da tiempo a aprovecharlo todo por lo que parte de ese azúcar se acaba almacenando convertido en grasa además se generan grandes picos de insulina algo poco saludable que a la larga puede acabar provocando enfermedades metabólicas como la diabetes vale aquí quisiera hacer yo me apunta que está explicado también a modo general pero simplemente el término azúcar libre que quizás ha cobrado con más fama en los últimos tiempos es un término que la oms la organización mundial de la salud reconoce en sus recomendaciones y hace referencia el término libre quiere decir que ese azúcar está creo que ahora después también se comenta está como separado de la matriz del alimento vale entonces claro eso implica ciertas repercusiones hacia la salud quiere decir que no es un término que no estamos aquí inventando o como el término por ejemplo ultra procesado que cada vez se está como instita institucionalizando más o haciendo más oficial pero realmente no significa gran cosa a nivel legal o o de recomendaciones oficiales pero azúcar libre sí que está regulado por distintos organismos y sobre todo por la oms entonces son esos azúcares que dentro de ese grupo también tenemos los añadidos vale que son pues el azúcar que tú le echas a los ingredientes que puede ver en la etiqueta puedes ver bueno es complicado de identificar en según qué casos pero bueno como si tú le echas una cuchara de azúcar al café eso es azúcar añadido porque lo añades y luego el azúcar los azúcares libres engloban tanto esos como luego los que tú separas por ejemplo en un zumo cuando tú exprimes una naranja está sacando ese azúcar libre que está ahí junto a la matriz del zumo junto a la fibra junto a las pectinas junto a otros ingredientes que amortiguan un poquito el impacto de ese azúcar en nuestra sangre en nuestro bueno en nuestro sistema metabólico que es un poco lo que comentaba aquí azucena de la insulina y toda esta movida vale pero bueno sin ánimo de ponernos muy técnicos quiere hacer ese matiz porque muchas veces hay términos en nutrición que no es que nos inventemos pero que medio utilizamos coloquialmente que algunos damos por válidos en este caso es un término que está reconocido por la vamos o sea que más o menos conviene interés a saber qué es lo que es vale espero que os haya quedado claro de todas formas a lo largo del texto creo que se incide un poquito más en él vamos a seguir que aquí viene la parte de la fruta no que yo me adelantado un poquito cuando tomamos fruta los azúcares que ésta contiene se encuentran rodeados de una matriz compuesta especialmente por fibra está ralentida su metabolismo de modo que se produce una mejor conversión en glucosa sin grandes picos de insulina correcto ya sabéis bueno la insulina también sin ser muy rollazo que bueno la gente diabética tiene problemas con la insulina porque no sintetiza cantidades suficientes para digamos que contrarrestar la cantidad de azúcar que nos llega en sangre a través de la alimentación por eso se habla mucho de picos de insulina hay gente que tiene que bueno los diabéticos tienen que pincharse insulina y toda esta movida porque la insulina es una hormona que cuando tenemos azúcar en sangre es como que regula que esa cantidad no se pase no sea demasiado alta como que esté siempre un nivel estable porque si se nos pasamos de la raya pues eso se relaciona con distintas enfermedades proseguimos por cierto vamos a seguir es también la razón por la que se considera más saludable tomar la fruta entera que en zumo si nos comemos una naranja aprovecharemos los azúcares intrínsecos de la fruta pero si la exprimimos estamos eliminando la matriz dejando los azúcares libres ahora viene por aquí la chicha si usamos pasta de dátiles podemos considerar que estamos aprovechando sus azúcares intrínsecos claro porque al final es un alimento que bueno por su origen o sea es azúcar lo que tiene pero está dentro de esa madrid con esa fibra con otros componentes entonces sería un poco la lógica como de comerse una naranja no el dátil al final es un alimento que como tal no está procesado es un alimento que te encuentras y tal cual pero aquí viene la movida porque si lo conviertes en pasta vamos a ver qué pasa está ahí un poco dudoso no no obstante en conversación con hipertextual el divulgador científico y tecnólogo alimentario mario sánchez creo que soy yo nos ha explicado que en realidad existe aquí una especie de limbo nutricional ojo abrimos comida estos son declaraciones mías podríamos dudar sobre si sus como estoy y no sé hablar perdonadme podríamos dudar sobre si sus azúcares siguen siendo intrínsecos o pasan a ser libres tras procesarlos en forma de pasta o puré comenta de hecho no hay consenso sobre ello la oms no incluye a los dátiles triturados como fuentes de azúcares libres sin embargo el scientific advisory committee of nutrition aquí se ve que no me he trabado de uk sí que los considera como tal ojito esto me flipó o sea esto me dejó un poco anonadado patidifuso un poco estupefacto también podríamos decir no la movida es que los dátiles o no no hablaba de dátiles concretos pero las frutas o sí bueno creo que era pasta de frutas y de verduras no recuerdo muy bien como como era el término en inglés y en español pero el resumen es que la oms la pasta triturada de estos de estos alimentos no lo considera como un azúcar libre pero en otros sitios y que lo consideran como tal entonces no está claro si los si los dátiles triturados son azúcares intrínsecos si son libres si no entonces con eso la definición no queda muy clara al igual que el tema del zumo sí que está muy consensuado que sí que son azúcares libres eso casi todo el mundo todas las instituciones lo tienen bastante claro por eso el mensaje de el zumo no equivale a fruta más o menos en los últimos años se está calando bastante no en la en la sociedad pero con los dátiles que pasa porque es una pasta está medio camino entre ser un líquido no hay todavía quizá demasiada evidencia sobre ese impacto en la salud bueno yo creo que no sé los estudios que habrá pero entiendo que pocos porque si no al final esto se hubiera convertido o se hubiera metido dentro de esas recomendaciones oficiales es complicado al final yo creo que también hay que tener en cuenta el grado de procesamiento y claro en una pasta pues está medio camino entre ser un zumo entre ser algo líquido que quizás sí que tiene 100% azúcar perdón con esto con los finales es igual pero machacado pierde la masticación que ya sabe que ayuda mucho la saciedad el tema de masticar los alimentos nos ayuda a sentirnos más saciados y todo esto pero el dátil al final también tiene mucha fibra y la fibra sigue estando en el dátil triturado entonces qué pasa pues es un limbo nutricional sabes que no está claro el que os diga una cosa que si alguien nos dice una cosa os dice otra es que no se sabe 100% como pasa muchas cosas en nutrición entonces tenemos que tener eso en cuenta antes de emitir según qué declaraciones o según qué recomendaciones según el contexto no entonces aquí muy bien continúa el texto diciendo entonces qué pasa con los dátiles vale endulzar un alimento con pasta de dátiles siempre será mejor que hacerlo con azúcar pero no cualquier precio vale yo aquí estoy de acuerdo al final el siempre no lo sé ahora vamos a ver los matices pero en general sí que es mejor porque al final es un alimento que no es entero pero casi entero estás triturando es una pasta es un alimento saludable y en principio no tiene que plantear problema pero sigue teniendo azúcar no vamos a ver por ejemplo si lo hacemos en casa normalmente será para endulzar un postre aquí está el tema que posiblemente llevará también otros ingredientes muy naturales y reales pero que en su conjunto no dejan de ser para un consumo ocasional dulces al final son dulces los hagas con lo que lo hagas no estás haciendo unas lentejas con dátiles no el problema es que podemos creer que al ser todo tan natural podemos consumirlo más frecuentemente y en mayor cantidad ocurre lo mismo si se trata de un producto industrial ahora bien que se considera perdón qué cantidad se considera demasiada todo dependerá de las circunstancias de cada uno claro esta es la movida al final aunque tú estés usando dátiles lo estás haciendo para crear productos o pues son preparaciones tipo tartas dulces bizcocho de no sé qué fit bizcocho food bizcocho food que sabéis lo que me refiero no el rollo receta instagram de postureo que está muy bien y que al final promover diferentes preparaciones y fomentar a que la gente cocine y prepare cosas más saludables en casa está de lujo pero al final no dejas de estar preparando un dulce que es un alimento que debería ser de consumo ocasional porque al final su carga calórica es alta siempre decimos hoy en las calorías no sólo más importante es verdad porque al final las calorías es una cifra que nos puede llegar a confundir en alimentos como los frutos secos como quizá también algunas frutas en el propio aceite de oliva virgen extra que tiene 900 kilocalorías una borrada porque pura grasa y lleva mucha carga calórica al final los alimentos no sólo no sólo debemos fijarnos en sus calorías porque un alimento sea alto o una materia prima alta en calorías no quiere decir que sea perjudicial para la salud o que como se dice coloquialmente engorde mucho porque eso significa que está asociada directamente con el aumento de peso depende del contexto importa mucho más la calidad de esos ingredientes de esas materias primas si realmente están asociadas o no a cambios en el peso porque si le aportan mucha saciedad quizá aunque tengan calorías eso se contrarresta en fin que las calorías no lo son todo pero también son importantes y al final tú estás haciendo un dulce donde realmente un bizcocho donde realmente no es que haya mucha saciedad la masticación bueno casi todos son elementos triturados y demás es complicado establecer esa línea donde queda ese es un poco el punto entonces puede ser que perdamos un poco la sensación de estar consumiendo azúcar o algo al final estás usando el dátil para endulzar por muy sano que sea y demás no sé si me estáis entendiendo pero eso es un poco el rollo que si perdemos la perspectiva de que es un producto de consumo ocasional que no son legumbres que no es un plato de lenteja no es un guiso no es un pescado con patatas es un dulce entonces debería seguir siendo ocasional obviamente va a ser mejor que tomarlo con azúcar siempre y cuando no perdamos de vista ese contexto no vamos a proseguir con la lectura por no enrollarme más aquí decíamos eso de que todo depende de las circunstancias de cada uno mientras que para los azúcares libres la om se recomienda no pasar de 25 gramos diarios no hay una cifra para los intrínsecos esto según nos cuenta sánchez se debe a que no suponen un problema en el contexto actual es cierto al final la gente la sobre sobreveso la obesidad que mundial porque es por azúcar por consumir muchas calorías que casi todas vienen de productos hiper palatable con mucha carga de sal de azúcar de grasas y harinas de mala calidad lo que son ultra procesados pero no por consumir muchas frutas ni muchos dátiles son cosas esporádicas que ahora están surgiendo dentro del contexto de la gente que come más sano pero que la práctica no es equiparable al otro problema pienso yo no al menos ahora mismo sin embargo cada vez estamos viendo más el auge de productos hiper palatables esto ya soy hijo que he dicho la misma palabra no lo he visto de productos hiper palatables elaborados con materias primas saludables que nos pueden confundir un poco por eso debemos ser conscientes de qué estamos tomando cuando se trata de un dulce o un postre con dátiles o sin ellos debe ser de consumo ocasional si es por ejemplo una de esas barritas comerciales cuyo consumo está cada vez más en auge todo dependerá de nuestra actividad física aquí vuelvo a entrar yo en en faena si tenemos una vida activa y hacemos deporte frecuente no va a suponer un problema consumir estos productos aclarar el especialista en tecnología de los alimentos como fuente de hidratos de carbono que son el consumo de estos productos debe adecuarse el nivel de actividad física que desempeñamos a lo largo del día esto es muy importante al final estamos hablando de hidratos de carbono de glúcidos un macronutriente que se suele recomendar su cantidad de su consumo su frecuencia y demás en función de la actividad física final es la fuente energética que suele ser predominante se suele recomendar quizá antes del ejercicio aunque bueno allá nos metemos en nutrición deportiva que yo tengo nociones muy básicas y no soy especialista tampoco voy a emitir recomendaciones en ese sentido no pero se suele recomendar pues ya sabéis futbolista gente que hace mucho deporte tienen que tener siempre una carga buena de hidratos de carbono para poder tener suficiente energía para desempeñar el tema deportivo entonces al final la actividad física es lo que manda a la hora de consumir la cantidad de hidratos de carbono esto quiere decir que si tú eres un deportista pues a lo mejor por comerte un dulce así elaborado con pasteles y demás a diario según la cantidad pues seguramente no sea un problema te sacia más te ayuda a seguir disfrutando de la comida porque está dulce porque te aporta esa satisfacción al final dulce es la sensación no que nos aporta y puede venir de diferentes fuentes y puede estar bien entonces ese es un poco el punto depende de la actividad física es un punto muy importante ahora si eres sedentario no mueves el culo en tu dieta todo el día sentado en el sofá viendo netflix hd shows y esas cosas pues entonces se va a complicar un poco más el tema al igual que se complica si consumes otros productos de mala calidad no sólo cosa del azúcar no y vamos por aquí creo que ya queda menos bueno eso menos seguro mario con la verdad que no estás que te da gusto con eso bueno mejor la fruta entera uno de los grandes problemas de no tomar la fruta entera es que al eliminar el masticado la masticación comemos una mayor cantidad es difícil comerse tres plátanos de una vez bueno aquí a su cena porque no me conoce a mí una mañana porque a veces me hinco dos y tres plátanos pero bueno perdón por este lapsus por este lecturus interruptus es difícil comerse tres plátanos de una vez pero en un batido no lo vemos fácilmente con la naranja si el zumo pasa igual y también con los tátiles esto es un ejemplo clarísimo con los tátiles es más complicado porque insisto claro con un plátano dice el tema del batido pero porque lo mezclas con una bebida láctea por ejemplo el plátano si no también es puré o sea no es igual que la naranja en la naranja toda la fibra se queda donde la pulpa y demás pero en un plátano también es machacado el plátano es equiparable creva al dátil porque al final es todo lo que te comes pero machacado no está extraído y separado en dos fases sabéis lo que lo que os digo no e igualmente pues obviamente si pierdes un poco esa noción de lo que estás comiendo y le quita la masticación se complica un poco más el tema aquí ha destacado una frase mía a ver qué dice cuando trituramos un alimento siempre estamos perdiendo la masticación como aliado para sentirnos más saciados correcto esto puede provocar que consumamos más calorías de la cuenta ya que nos cuesta menos comer el alimento totalmente cierto mario del pasado estoy contigo a tope contigo máquina esto es algo que debemos tener también en cuenta a la hora de mirar las etiquetas de los alimentos y es que por ejemplo a veces puede poner que no tiene azúcares añadidos por lo que se ha añadido a ver a perdón porque lo que se ha añadido a la receta de zumo de frutas esto pasa mucho que no deja de ser que no dejan de ser esos azúcares libres que se metabolizan tan rápido esto es una práctica que la industria alimentaria en algunos productos en productos lácteos tipo yogures y todo esto es muy típico es decir te pones sin azúcares añadidos pero luego los ingredientes lleva zumo pero claro no son azúcares añadidos son azúcares libres y bordea un poco y la legislación bueno no la bordea es realmente es correcto pero sigue siendo un ingrediente que se comporta para tu salud como si fuera azúcar sabéis entonces un poco de la triquiñuela eso lo estamos viendo ahora con todo el auge este de azúcares libres y estas movidas y aparte pues incluso te pueden sugerir que lleva algo de fruta también según como haga la publicidad porque al final es un zumo de frutas y tal y a la fruta es súper guay pero obviamente no es igual el zumo que la fruta seguimos debemos dejar de consumir esos productos no necesariamente pero si debemos ser conscientes de que no es bueno abusar vale lo decimos siempre lo referente a la alimentación lo importante es comer con cabeza saber que incluso lo saludable puede dejar de serlo si se abusa y comprender que hay ciertos alimentos que se deben ingerir con menos frecuencia para mantener una vida saludable del mismo modo que podemos comernos una barrita de cereales azucarada a la semana sabiendo que no es saludable debemos entender que una endulzada con dátiles puede ser menos perjudicial pero si tomamos tres al día y no mantenemos ningún tipo de ejercicio estaremos igualmente haciendo algo poco sano ella me puso esa comparativa en plan que es peor comerte una azucarada normal que es caca de la vaca no sé una a la semana o dos a la semana y tal o comerte tres de una sentada en un día aunque sean de dátiles y hombre obviamente por cantidad y por frecuencia y por todo aunque tengan muchos dátiles y te comes mucha y te pegas esa panza como se dice aquí en murcia en un día pues va a ser peor no por aquí digo yo las calorías no son lo más importante pero también cuentan y si nos comemos el doble o el triple de la cantidad de barrita que normalmente comeríamos casi es preferible consumir la barrita con azúcares añadidos una sola vez totalmente de acuerdo al final qué pasa con la barrita azucarada de toda la vida de cereales de edad de monodatil no perdón una barrita tipo muesli o lo que sea no de estas y así para llevar que son muy cómodas que al final tú es y que tienes todo el rato la sensación o por lo menos eres consciente casi todo el mundo de que eso no es saludable si hay mucho azúcar y tal entonces sueles tener más cuidado con la cantidad que comes ahora si es una súper geos y power full vegan pro eco bio y entonces la llevas ahí en la mochila en el bolso y damos esto no pasa porque super sanidad claro te comes tres de una sentada te comes el triple de todo y por muy sano que sea colega pues ahí ya no está siendo saludable sabéis ese es un poco el tema es la noción de cómo que al final tú entiendas bien lo que es el alimento lo que representa y lo que implica en tu salud según la frecuencia de consumo y las materias primas que tiene eso es lo más importante y vamos a seguir por aquí para ir terminando que dice este párrafo la química de lo natural una manzana un plátano ya está un dátil están llenos de química la cicuta proviene de una planta totalmente natural a su vez las manzanas los plátanos y los dátiles son naturales mientras que la cicuta como el resto de vegetales es todo química promover la dicotomía entre lo natural y lo químico es un peligro porque potencia la quimiofobia del consumidor pero a la vez es una falsedad porque en realidad hablamos de una dicotomía que no existe verdad o sea a mí esta parte del párrafo de esto de 100% escrito por por almudena hay por almudena por azucena perdón estaba pensando en otra persona que conozco por azucena es totalmente vamos 100% se fifú 100% lo que yo pienso ya sabéis del tema de la quimiofobia y lo que más me gusta que al final esa falsa dicotomía entre lo natural y lo químico es que no existe todo es natural y todo es químico son lo mismo pero nos empeñamos en separarlo y en emitir según qué juicios de valor sobre que lo químico es malo todo es perjudicial porque claro la química jaja sí pero un plátano y una manzana están llenas de elementos químicos de compuestos no ese es el principal error de los productos que se venden como totalmente naturales o incluso de los movimientos que promueven un estilo de vida saludable a costa del miedo por aquí queda último párrafo para terminar somos química y estamos rodeados de química nos puede matar pero a la vez nos da la vida es hora de que dejemos de huir de ella y aprendamos a convertirla en nuestra aliada al fin y al cabo por muy naturales que nos empeñamos en ser podemos tener la certeza de que jamás nos abandonará yo desde aquí azucena le aplaudo espero que vosotros también desde casa lo estéis haciendo y le agradezco muchísimo por haber contado conmigo para este artículo que la verdad que ha tenido un poco de todo ha sido un vaivén de emociones a mí me ha servido para reflexionar para repasar conocimientos sobre todo del tema esos azúcares añadidos libres que siempre lo considero como una cosa quizá difícil de explicar para la gente que no está muy puesto en el tema en plan joder que esto es un rollo realmente la terminología pero creo que es importante decir eso lo que hemos dicho antes que es un término azúcares libres que está regulado que no es una movida que no sabemos inventar nosotros aquí para fliparnos los los que sabemos de nutrición y que bueno que al final no es nada claro no sabemos si la pasta de dátiles o si un plátano triturado o hecho puré es azúcar libre es azúcar intrínseco por lógica podemos pensar que es igual que un consumo de frutas que es azúcar en su mayoría que es insano pero al final es una pasta está medio camino entonces tampoco lo sabemos hay gente que dice que es una cosa otros que dicen otra ante la duda lo mejor es ser cautos considerar que puede comportarse como ambos y en ese caso puede ser conscientes de ello y adecuar el consumo de estos alimentos al igual que incluso los que son considerados como insanos para todos nos apetece de cuando un una pieza de bollería un chocolate sin ningún porcentaje de cacao espectacular un helador en verano que estoy aquí sudando con un pollo por cierto añado el si estáis viendo esto en youtube os daréis cuenta si no no y bueno eso es un poco el tema ser conscientes sobre todo estar bien informados saber qué significa cada cosa y en base a eso cada uno que coma lo que le dé la gana que aquí nadie estamos para decirle a la gente lo que tiene que comer eso que quede muy claro por favor y nada más voy a ir despidiéndome por aquí espero que os haya gustado este podcast os pido disculpas si es todo un poquito más espeso de lo habitual ahí estado con un poco modo pasta de dátiles pero esta mañana he tenido una movida increíble lo voy a contar también por aquí porque no si siempre a veces cuento con partes de mi vida en instagram porque aquí no porque sé que muchos no me seguís en instagram básicamente ayer perdí el dni el documento nacional de identidad iba yo tener una reunión con un cliente con cosas también relacionadas con seguido tal y no sé por qué pero el dni pues lo llevaba suelto en el bolsillo graso error se dice así no graso error no lo hagáis nunca siempre el documento nacional de identidad que vaya por favor en la cartera bien sujeto y en su sitio y básicamente lo perdí y esta mañana pues me he tirado todo el día yendo a comisaría a denunciar la iba a decir la desaparición como si fuera esto aquí no y después hay que hacer una denuncia formal de que lo has perdido por si alguien lo encuentra imagina que te suplanta la identidad alguna movida y luego ir a renovarlo he tenido mucha suerte porque justo al día siguiente conseguí una cita pero bueno una hora y media de retraso en la comisaría a la que he ido en fin un desastre auténtico y claro me lleva dando el sol aquí murciano pues muchas horas en la cabeza y entonces yo ahora me estoy poniendo a grabar esto y todavía no me he recuperado del trauma por lo cual pues quizá esto no ha salido tan fluido como siempre o quizá sí o quizá nunca que haya salido nada fluido o sea que bueno que sepáis el contexto como todo que o igual que la alimentación mi contexto es este aquí estoy aquí soy aquí os lo cuento y os lo muestro en la pantalla y en el micro se me está yendo la pinza mucho con este podcast pero no pasa nada porque ya hemos 29 episodios qué locura qué maravilla el 30 qué pasará nadie lo sabe qué misterio habrá puede ser mi gran noche como dirá rafael no lo sabemos chicos y chicas nada más por aquí me despido os agradezco un montón como siempre que hayas escuchado este episodio si os ha gustado de verdad os animo a que al igual que ha hecho mariana que dejéis por ahí un comentario la reforma que más os mole que dejéis ahí un buen me gusta que lo compartes en todos sitios y que ayudéis pues a que poquito a poco sigamos creciendo porque estoy muy contento de cómo el podcast ya cada vez a más gente y nada más ya sabéis lo de siempre lo podéis escuchar en ibox en spotify en google apple podcast y también ver en youtube si os apetece verme la cara así que nada más yo soy mario sánchez tecnólogo alimentario y me despido mando un fuerte abrazo un fuerte saludo desde murcia y nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer un abrazo y hasta pronto que ya sabes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1